¡Bebecito! ¡Bebecita! ¿Cómo que tu botón aún es rojo? ¡Suscríbete para que no te pierdas ningún video! ¡Hola amigas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Bienvenidas y bienvenidas a otro video mío! ¡Contame a mi Winky! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Y él! ¡Ya veis! ¡Soy el bato! ¡Que tiene que ir para ellos antes de que se me escapen! ¡No, pues, Chef! ¡No, no, no! ¡Estamos muy bien escondidos! ¡Ale, vale, que estén listos! ¡Porque ya voy a salir! ¡Voy para ustedes! ¡No, pues, Chef! ¡Necesito la llave amarilla, Winky! ¡Ya necesito saber dónde va este azul! ¡Arriba, arriba! ¡Oh, no! ¡Vi al gato maloso pasar! ¡Ya me fui! ¡Ya te vi! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me metí! ¡No, no, Pichi, por favor! ¡Hola, Capitán! ¡Ya lo vi! ¡Viene el gato muy maloso! ¡Ciérrale la puerta, Winky! ¡Córrele, córrele! ¡No! ¡Córrele! 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 ¡Cíérrale! ¡Córrele! 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 ¡Córrele, córrele! ¡No, no! ¡No viene, sigue! ¡Ah! ¡Ella la trapa! ¡No, no! ¡Pichi, por favor! ¡Empeza el avión! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No se va a agarrar, Nubchi! ¡No! ¡Es muy Nub! ¡Abre las otras, Winky! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Encuéntrala ya! ¡Oh, creo que esa es la amarilla! ¡Nubchi, déjala para una trampa! ¡¿Cómo te puedo atrapar?! ¡No puedo! ¡No, no, Nubchi! ¡No encuentro la puerta azul! ¡No encuentro la puerta azul! Creo que está arriba, Winky, pero acá está la gata malosa, Nubchi! ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy cerca de ustedes! ¡Una llave! ¡Adiós, Nubchi! ¡Ah, no, no! ¡¿Por qué no entro?! ¡Acá, ves! ¡Estás cabezón! Nubchi, espera, por favor. ¡Winky! ¡Ayúdame, por favor, Winky! ¡A ver, a ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, caí a la trampa! ¡Ven, para acá! ¡Me voy a ir arrastrando, así no me puede agarrar este gato! ¡Ya no puedo pasar! ¡Ya no puedo pasar! ¡Corre, Winky, corre! ¡Vamos, vamos! ¡No nos va a atrapar este gato maloso! ¡Adiós, Nubchi! ¡No, no, caí otra vez a la trampa! ¡Ya no puedo atraparme! ¡Adiós, Nubchi! ¡Adiós, Nubchi! ¡Que no puede atraparme! ¡A ver! ¡No encuentro el azul bebé noob! ¡Este tengo derecho! ¡Una capa malosa! ¡Bebecita o bebecita! ¡Ya dejaron su bebé like! ¡Cada bebé like que dejen es un diamante más para mí! ¡No los puedo agarrar! ¡No puedo hacer! ¡Se van a escapar! ¡Eres un gato muy noob! ¡Tengo una llave blanca, Capitán! ¡Esta ya la agarraste! ¡Auxilio! ¡Hay de alguien en mi trampa! ¡No soy yo! ¡Ya no tengo más trampas! ¡Me las sacaré! ¡Adiós, Nubchi! ¡No puedes atraparnos porque eres un gato muy noob! ¡Nos vamos a escapar! ¡Es verdad! ¡No dejen que los atrape! ¡Ya vio dentro de la caja fuerte! ¡Ah, salió en otra trampa! ¡Creo que esta es la llave que traigo, Capitán! ¡A ver! ¡Ah, no! ¡Es blanca! ¡No, es como azul! ¡Ya no encuentro el azul bebé noob! ¡No, poche! ¡Estamos huyendo! ¡Adiós, Nubchi! ¡Ya nos vamos! ¡Toma, salgo de aquí! ¡Ya los vi! ¡Alla voy! ¡Acá hay una rosa! ¡Acá hay una rosa! ¡Aaah! ¡Una llave racha! ¡Sí! ¡No me va a ver! ¡No pueden salir! ¡Le da malo! ¡Ah, no voy a caer! ¡No me va a ver! 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 ¡Ya me va a ver! ¡Alla me la cierro en la puerta de su cara! Me voy a tomar en la salida No, esa es la que hace Pechochín Aquí me voy a quedar, nadie se va a ir Ya quedan 58 segundos No, no se a comer No, pocho Rápido, capitán, rápido, necesitamos la llave roja La roja no la encuentro No, 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 estamos fritos, estamos fritos Nos vamos a convertir en comida de nopchi gato Ya agarraste la rosa No, la rosa está de arriba Pero ya agarraste la tarjeta roja No, 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 la he agarrado, capitán, estamos muertos Desapareció, desapareció la llave, ¿dónde estaba entonces? ¿Qué es esto? Oh, es de fuego ¿Qué activé? No, no, me pausé 15 segundos Oh, la tora, la tora, Winky, corre Correle, correle Tengo un martillo, ¿para qué sirve? Es ahí arriba el martillo Ya, ya estamos Ya perdimos Ahora tenemos que escapar los tres, amigos Corren, corren, corren Tenemos que escapar si lo vamos a conseguir Antes que venga el gato, ¿no ha visto alguno? No, necesitamos el código y una llave que es una llave como oscura Ya sé dónde está la salida, amigos ¡Ahí está arriba! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí está con el amarillo! No, no puedo echar Tengo miedo, acá adentro hay una, pero no puedo pachar Tengo ¡Está ahí arriba el labio! ¡Tengan mucho cuidado! Oh, tengo para detenerlo Si alguien lo va a agarrar, me dice para que yo lo detenga ¡Ahí viene por mí! ¡No, no, no! ¡Me está correteando! ¡Vame, no! ¡Ahí viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Winky, ¿se quedó aturado? ¡Sí, no cabe! ¡Está mirandote! ¡No puedo bajar! ¡Es verdad! ¡No puedo bajar! ¡Vean, vean! ¡Por aquí! ¡Aquí veía! ¡Aquí va una llave! ¡Una verde! ¡Pero no puedo entrar! ¡Estoy muy gordito! ¡Arriba no hay llaves! ¡Ya subieron arriba! ¡No me he chupido! ¡No me he chupido! ¡Vamos, vamos! ¡Yo he chupido! ¡Pero no puedo porque me corretearon! ¡Ahí está el labio! ¡Ahí está el labio! ¡No me he chupido! ¡Entretero! ¡Estoy buscando las llaves! ¡Ahí viene por mí! ¡Entretero! ¡Aquí va con el azul! ¡Cómala, Munchi! ¡Lo inmovilicé, lo inmoviliché! ¡Ay, me vuelve! ¡Casi me ha pagado! ¡Ve que estaban en peligro! ¡Y usé mi técnica poderosa llamada la inmovilichadora! ¡Ya no puedo pasar tampoco! ¡Ya se está moviendo! ¡Cuidado, Munchi! ¡Acá! ¡Por acá creo que es una roja! ¡Oh, buena noche! ¡Es noche! ¡Acá es la salida, amigos! ¡Ya ven! ¡Aquí es la salida de este lado! ¡Ah, mira! ¡Acá hay un martillo! ¡No te va el rojo! ¡No! ¡Ese es el código, Munchi! ¡Ah! ¡Yo tengo la llave roja! ¡Voy a buscarla! ¡Voy a buscarla! ¡Arriba otra vez! ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡No tengo miedo! ¡La roja es la puerta roja! ¡Yo la distraigo! ¡Vamos, Munchi! ¡Listo! ¡Me cambió! ¡No! ¡Live el cuerpo del pobre bebé! ¡Tengo a la blanca! ¡Dime vida para que lo consiguieran! ¡Hay que buscarla! ¡Nos queda poco tiempo! ¿Dónde está la puerta blanca? ¿Dónde, dónde? ¡Ahí está el azón! ¡Aquí es negra! ¡Estoy buscando! ¡Estoy buscando! ¡Aquí está la blanca! ¡Allá voy, allá voy! ¡Vamos, vamos! ¡Conchíganlo! ¡La verde! ¡La verde! ¿Dónde está la verde? ¡La verde está en ese hoyo, capitán! ¡En el de la izquierda! ¡Oh, sí es cierto aquí! ¡Pero no se puede pasar! ¡Para atrás! ¡A ver! ¡Allá voy! ¡Sí, es por ahí! ¡Es por ahí! ¡Ahí está el lugar! ¡Es verde! ¡Ahí la abrí! ¡Sí, qué nos lleva ahí! ¡Es la... ¡Es la de la chalina! ¡Sí! ¡Sólo les falta la de... ¡Sólo les falta la que es de los números! ¡Está triste la salida! ¡Y a la derecha, no, chí! ¡A la derecha! ¡Acá, acá, acá! ¡No, yo no, yo no! ¡Ya dónde está Twinkie! ¡A ver! ¡No, pero... ¡Ah, no, sí es esa, sí es esa! ¡Sí es! ¡Listamos el código! ¿Para qué es el martillo? ¡Tengo el martillo! ¡Vamos a buscar arriba! ¡A ver, vamos, vamos! ¿Aquí abajo? ¿No hay más llaves aquí? ¡Aquí va la morada! ¡Sí, aquí va la morada! ¡Está acá arriba! ¡Ay, ahí viene! ¡No, no, no, chí! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡No, se comió Winky! ¡No, no, chí! ¡Bájate, bájate, no, chí! ¡No, no, no, chí! ¡No, no, no, chí! ¡No, no, chí! ¡No, no, no, chí! ¡No, no, chí!